Reencarnación Reencarnación Atribúrense Reencarnación Yo si que no meto vegana en broma Cuyo destruyelos Hay que matar los ojos Hey! Mi condición es subir Y nunca más Darme a conocer Sin darme a respetar Mi condición es subir Y nunca más Darme a conocer Sin darme a respetar Reencarnando El papiño o el vaquero Lo que quiero no se pero cuando lo esté alumbrando Devotando el calibre de un guerrero Reencarnando aquí el viajero que comete a otro bando Si la tenga gente que no sé lo que aparenta Lleva más de cuatro años hablando de puto cuarenta Me detiene y a la misma vez no me detiene Más caballo Uno nunca dice lo que tiene Me dicen el matado en la tiempa que en batalla Si acabamos de matar mis palabras matan Hace mucho tiempo En el más bajo de los cantantes Y ahora que estoy arriba todos quieren matarme Mi condición es subir Y nunca más Darme a conocer De estos dos sin darme a respetar Mi condición es subir Y nunca más Darme a conocer De estos dos sin darme a respetar Yo tengo algo para ti especial Sé que te va a gustar Y me pides mucho más ¿Quién dice que para Nicky ya un estilo original? Y no me pueden parar No quiero clonema cuando Gracias mi música yo quiero que todo el mundo Escuche bien mi canción Las mujeres que tengan cuerpo Que Nicky ya un edad a acción No quiero problema cuando cante mi música, yo quiero que todo el mundo es un reggae en mi canción. Las mujeres que tengan cuerpo, que Nicky Jam le da acción. Cuando tú me bailas, tú me excitas, me excitas. Ese movimiento en la pista, la pista. Tú quieres que Nicky Jam te dé más, mucha acción. Oh, no, 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 no. No jodas, que a la gente ya tú decepcionas. Y loco en los videos y siento mamados en persona. Yo sí que no me tofekas ni en bromas. I got you, ya para el enemigo. I got you, ya para todos los que hablen de mí. Demi, canto pa' que me vas, mami. Y para probar si pa' la cama están ready. I got you, ya para el enemigo. I got you, ya para todos los que hablen de mí. Demi, canto pa' que me vas, mami. Y para probar que pa' la cama están ready. Well then, well then. Ese tiempo no bravo. Can't see, you can fuck with me. Es Ortega, derribando torres de MCs, yo. Can't see, you can fuck with me. Es Cassidy, derribando torres de MCs. Jenga, jenga. Tienes muy suerte a la lengua, jenga, jenga. Ahora que aguanten lo que venga. Jenga, jenga. Tienes muy suerte a la lengua, jenga, jenga. Jenga, jenga, yo. Jenga, jenga. Aquí hay plomo pa' todo el que venga. Yo saco mi 30-30 y no me importa lo que tengas. Herramientas lentas, rápidas, subautomáticas. Y en esto, papi, te hace falta práctica. Arramáticas, tácticas, tácticas. De lo que sea, si frontejas, te revienta la entrega. Al infierno te estrega. Mientras que tu jevo la vega me chambolea. Jenga, jenga. Es MC Cassidy, pírica el teniente. Razón por la cual a Cavalucci le faltaron un par de dientes. Mi estilo combinado con kilos. Callefero fino. Letras que penetran como tiros. Así que vete preparando para una serie de impactos y montaños. Como un moldisco, una cambio. Tres manos en el cráneo. Mis golpes instantáneos. Tu triunfo momentáneo. Yo, yo. Cassidy, you can fuck with me. Cassidy, you can fuck with me. Yo. Jajajaja. Bobo Class. What up?